Son el reflejo de un ayer, mariposas de cristal, como una nube van flotando sobre el tiempo. Me han dado la tranquilidad vinculada a la corazón, bebiendo el néctar de la vida con mi sangre. Entre flores de bucelia vamos a escandar mil historias de cumplicidad. No, 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 no. Dese conmigo un círculo eterno, y un estorbo va a cerrar nuestro camino. Somos uno como ayer. Seré un eterno seguidor Mariposas de cristal Como las alas transparentes en tu espalda Sobre las piedras caminar Junto a la resignación Es un futuro que no existe junto a ustedes Entre flores de putelia Vamos a escandellas Mieras historias de complicidad Nacerá conmigo un círculo eterno Pero el camino está esperando Que crucemos Somos uno Como ayer Cada paso que doy Siempre está acompañado Por mis verdes mariposas Traza conmigo un círculo eterno Nuestra senda está esperando Que crucemos Sobre el fuego Como ayer Tese conmigo un círculo eterno Nuestras almas van unidas Como hermanos Sobre el tiempo una vez más Tese conmigo un círculo eterno Más 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 Más